¡Suscríbete al canal! ¿En qué nos gastamos? ¿En qué nos estamos gastando el dinero de las giras? Bueno, el dinero de las dos presentaciones El de Tijuana y el de Culiacán Ese dinero, pues, lo vamos a invertir en cosas buenas Así que, pues, jálense y denle un chingo de apoyo a ese video, porque Es épico, como todos los videos de Cevichurro y Chau ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así reciba la noche buena No como esta pinche vieja amargada ¡Pati! Bueno, no había tenido chance de hacerles historias Porque, pues, anduve ahí haciendo, pues, las compras navideñas ¿Se la saben? Hace como unos 3, 4 días, pues, anduve ahí Si van a hacer historias, tú ¡Tú, grábate tú! No, es que me gusta que salga Para que la gente mire y diga ¡No, no, sí! Pinche vieja amargada Plebes, pues, este, pues, como les sigo diciendo No había tenido chance de hacerles historias Pero, que se la pasen bien, fregón Esta, pues, noche buena ¿Así se dice, no? Sí Esta noche buena Y que mañana, pues, pasen una muy bonita Feliz Navidad, plebes Yo te voy a dar una noche buena Verga, se puso intenso este pedo Ahorita le sigo grabando historias, plebes Voy a platicar sobre esto Amigos, descarto misión La descarto completamente Porque Yo entendí mal Quiero pedir una disculpa pública Yo entendí mal Y cuando Yaren dijo que me iba a dar una noche buena Pues yo me imaginé miles de cosas bien chidas Vencería Cosas de acá bien perras Pero, no, plebes Me habló sobre Pues, una planta que se llama Noche buena ¿Sí, no? Sí Y uno se ilusiona Dio que es la neta, plebes Amigos, por cierto Quiero recomendar el nuevo video Que se está estrenando En estos precisos momentos Ya sé que muchos van a decir Es noche buena No hay tiempo para ver videos Yo sí Pero, pues, plebes Jálense a ver ese nuevo video Se lo recomiendo, machín Fue una Pues, tienen que ir a verlo, plebes La neta Nosotros no somos de hacer Ese tipo de contenido Pero, pues, en esta ocasión Lo hicimos Y todo, pues Para ayudar, plebes Así que, pues Jálense a ver ese nuevo video Porque se puso épico Como todos los videos De Cevichurro Show Ahí en el canal de Cevichurro No había dicho Jálense a verlo, plebes Vámonos Jálense a verlo, plebes Jálense a verlo, plebes